Mi nombre es Bernardo Rojas Mesa con DNID 58-26-30. Voy a contar un poco de mi vida. Yo tenía mi esposa, mis hijos, mi negocio. Era muy feliz. De noche a la mañana mi esposa cambia. Se amanece, se va a la fiesta, día a tres días, y viene el primer dinero. Yo, para qué ser como su amante, yo no sé. Y eso era constantemente. Ya no quería ni siquiera vivir lo que sea ver la vida. Recurrí, digamos, a muchos curanderos, maestros. Pero nada me pudieron ayudar. Nada, nada. Seguía, me vivía en un infierno. Me cerraba hasta con mi propia hermana. Ya era, mi vida era ya un más, no podía ser nadie que quitarme la vida totalmente. Y era engañado, ¿no? O su amante, ¿no? Y por ahí, digamos, me recomendaron, ¿no? Al maestro Giordano y a la hermana Berenice. Me hicieron un buen trabajo. Y ya no quería confiar yo en nadie. Por última vez me cuidé a ellos. Por última vez. Con la esperanza de recuperar mi hogar. Y se florí nuevamente con mi familia. Inclusive, ¿no? Y no los dos, ¿no? Para que nos pueda hacer ese trabajo. Confié nuevamente en el maestro Giordano y la hermana Berenice. Mi vida totalmente. Hice un buen trabajo. Me voy a cambiar totalmente. Mi negocio fue próspero. Fui feliz con mi nueva pareja. Ahora yo me siento totalmente, ¿no? Renovado. Gracias a ellos. Gracias al maestro. Lo recomiendo totalmente. Exactamente. segundo andarкам. naf players. Trans main vessel. Lo recomiendo totalmente. Me c instituadamente. Tupo de .. Contro. Tranquilo.